Buenos días, soy Daniel Martínez Rodríguez, número 18 del Grupo Tercero B. Y yo soy Gael Eliud Ávila Covarrubias, número 4 del Grupo Tercero B. Hoy vamos a hacer un video sobre helados sobre los metales. Tomaremos los temas de su importancia, sus propiedades y la importancia de reducir, rehusar, reciclar y rechazar los metales. Empezaremos por su importancia. En la vida cotidiana y en forma histórica se utilizan los metales como utensilios, lo que permite un mejor manejo de los alimentos a la hora de preparar distintas recetas, como también cortar y trazar los mismos. Además de emplearse como sostena distintas estructuras, como también para poder brindar una utilidad a su funcionamiento, siendo muy importante su extracción y utilización mucho más de lo que pensamos. Ahora seguiremos con sus propiedades. Me enfocaré en hablar del brillo, la maleabilidad, ductibilidad, conductividad eléctrica y térmica, su densidad y su dureza. Voy a empezar con el brillo, que es una de las propiedades con la que normalmente se distinguen los metales. Este hace que los metales reflejen la luz. La propiedad de maleable de un metal se aplica cuando este puede golpearse hasta formar un árbol. Esta es la propiedad que se aplica cuando se forja el hierro para hacer utensilios y herramientas. La ductilidad es la capacidad de deformarse sin romperse. Esta es la propiedad aplicable cuando doblamos un alambre de cobre, aluminio o hierro. Todos los metales tienen la propiedad de alta conductividad eléctrica en las tres dimensiones. La plata es el mejor conductor y el plutonio el peor conductor entre los metales. La conductividad térmica es la capacidad de transferir calor. Todos los metales tienen una conductividad térmica alta. La densidad es la relación de la masa con respecto al volumen del material. Generalmente, se asume que los metales tienen una densidad alta. Y por último, la dureza, que es la resistencia a la abrasión. La mayor parte de los metales se encuentran como residuos sólidos urbanos y provenientes de las latas de bebidas. Estas son transportados a vertederos, controlados. Pero, debido a que está expuesta al aire y la humedad liberan óxido, que con el agua de ayuda se traslada hacia ríos, lagos y aunque éstos se quemen, estos metales también contaminan el aire. Para evitar esta contaminación, se producen los metales que procuramos reutilizarlos, con el propósito de disminuir los residuos de este tipo. Se sigue el método de las cuatro R's. Rechazar el que no necesitemos, reducir el consumo, reutilizar los metales y reciclar. Una manera de reutilizar los metales es darles otro uso. Por ejemplo, utilizarlo para hacer decoraciones o para envases o plantas. Metales como el oro, aluminio, plomo, hierro, acero, cobre y plata se funden sin perder su cualidad y es posible utilizarlos en la elaboración de nuevos artículos. El aluminio es un producto que ilustra muy bien este proceso de los materiales, pues se recicla clases de forma refinita. El aluminio es el metal más abundante del mundo y el cobre es prácticamente indestructible, por lo que también se recicla sin perder sus propiedades. Ahora iremos a vender los metales. Fuimos al local Fiero, que se encuentra cerca de Paseo La Fe. Y aquí pueden ver el ticket. Ahora invitamos a cualquier persona que vea esto a hacer lo mismo. Ayudan más de lo que pueden creer. Bueno, eso sería todo. Confiamos en que se unan a esta actividad. Hasta luego. Paso a Belar Decirad Un gran